Buenos días, mis queridos educandos, bienvenidos al maravilloso mundo del cálculo integral. En esta oportunidad vamos a trabajar las integrales y vamos a conocer el teorema fundamental del cálculo. Listo. Permiso para grabar, mis queridos educandos. Bien, pues. Sí, profesor. Bien, pues, querido profesor. Excelente, muchas gracias. Ya se saben que eso es por protocolo. Entonces, yo quiero antes de... Pues, vamos a comenzar. Primero, como dándole alguna... La presentación, les voy a dar propaganda, pues, a mi proyecto. Mi proyecto videomática. Yo les compartí este enlace así suelto. No sé si alguien lo vio dentro de esto nuestro chat. Simplemente es para que conozcan mi proyecto. Si usted aquí, a través de mi proyecto, aquí está toda la información. Y pueden encontrar todo el material que yo he construido. Entonces, al darle clic ahí, ahí aparece la presentación del proyecto, el canal de YouTube, el blog formativo donde están todos los videos que hemos construido durante estos años, y los micrositios, objetos de aprendizaje, y otras cosas más. Entonces, yo me voy a ir para los micrositios. Y aquí vamos a encontrar el de nosotros, el de cálculo integral. Siempre voy a trabajar con este micrositio. Y usted, el objetivo es que estudie desde la casa con él. Entonces, aquí, el objetivo es que usted, con la comodidad y en su espacio, pues, la disponibilidad de su tiempo, adelante el tema, estudie, vea los videos, y que venga con dudas para esta clase. Por ejemplo, en la clase anterior trabajamos todo lo que tenía que ver con antiderivadas. Desde acá, yo me retomé, hay un texto guía que vamos a trabajar durante todo, todo el semestre, mientras se llama cálculo integral. Bueno, aquí hay unas actividades, hay una serie de actividades que se le proponen para que haga el estudiante. Está descargando, pues, todas las actividades. Y unos videos, y de hecho, esos son los videos que yo me apoyé hace ocho días. Entonces, vamos a continuar la misma mecánica. Entonces, hoy vamos a trabajar, ya trabajamos antiderivadas. ¿Listo? Entonces, nos venimos para la actividad tres, que es... Actividad tres. Listo. Está un poquito lento, que es conociendo el teorema fundamental del cálculo. Entonces, el objetivo es que usted también, aparte, pues, de lo que yo le voy a brindar, lo que vamos a trabajar hoy, puede complementar. Mire, acá tiene un texto guía y le dicen, lea de la tal página, tal página. Es un libro interactivo, o sea, que va a tener interacciones o simuladores, lo que nosotros llamamos como simuladores. Entonces, lo invito para que usted lo conozca, vaya, estudie por su cuenta. Entonces, el primer video que vamos a ver es este, el concepto integral. Después vamos a pasar a ver esos otros dos videos. Y el objetivo es que al terminar, yo concluya con una explicación, otro u otro ejercicio. Y que al final, si tienes alguna pregunta, la realices. Muy bien, entonces, en este momento, voy a dejar de compartir y me voy a ir para nuestro... Un instante. Ahora voy a presentar, pero una pestaña. Y voy a ir a buscar cálculo integral. La pestaña de cálculo integral y voy a compartir esta pestaña. Muy bien, ahora sí, voy a bajar, entonces, el concepto integral. Quisiera dar una introducción, listo, de dónde partió la integral, lo que es la integral, listo. La situación que se presentó fue que cómo se podía calcular el área de una curva, cualquiera que sea, desde un punto A hasta un punto B. Entonces, Newton y Limit plantearon diferentes teorías, pero llegaron como al mismo, a la misma conclusión. Entonces, básicamente, la teoría consiste en que vamos a dividir todas esas áreas en diminutos rectángulos. Y vamos a sumar todos esos rectángulos en teoría. Entonces, aquí debemos que tener en cuenta el concepto, muy torcido, el concepto de sumatoria. Recuerdan que es el concepto de sumatoria. Entonces, interpretar, por ejemplo, que la sumatoria es de n igual a 1 hasta 3 de 2n. ¿A qué es igual? Vamos a reemplazar n desde 1 hasta 3 y vamos a sumar todos los términos. Entonces, sería 2 por el primer término, que sería 1, más 2 por el segundo término, que sería 2, más 2 por el tercer término, que sería 3. Como recordando el concepto de sumatoria. ¿Listo? Entonces, aquí me daría 2 por 1, 2, más 2 por 2, 4, y aquí me daría 2 por 3, 6. Entonces, si sumamos, me daría igual a 12. Entonces, ese es el concepto, vamos a recordar el concepto de sumatoria. Entonces, lógicamente, mientras más rectángulos, mientras más rectángulos tengamos, pues, más pequeñitos sean los rectángulos, más preciso, va a ser el área. Entonces, podemos interpretar, ¿verdad? interpretar, es sin saber, pues, el concepto de integral como el área bajo la curva. ¿Listo? Y vamos a ver que, pues, vamos a ver que de alguna manera, el teorema fundamental, de alguna manera no, el teorema fundamental del cálculo. Profe. Hola. No, le interrumpo un momentico, no sé si soy yo o si tiene la imagen congelada. Estoy escribiendo, en este momento estoy escribiendo. Ah, por ejemplo, no se ve. Bueno, no se ve. Puso la pestaña equivocada. Profe, tampoco estoy viendo nada, solo veo un video ahí. Bueno, listo, ya entendí. Lo que explicaste, no sé, bueno, ya entendí, bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Voy a empezar y ya sé lo que sucedió. Eso. Lo que ocurre es que compartí, voy a representar, presentar ahora, listo. Lo que les quería contar y que, bueno, pues, porque eso a veces me ocurre que yo empiezo y creo que yo estoy compartiendo. Es que usted interprete el concepto de integral. ¿Listo? El concepto de integral partió de cuál problema partió de calcular el área bajo una curva. Entonces, dibujé una curva y vamos desde el punto A hasta el punto B. Entonces, ¿cómo poder calcular el área bajo una curva? Entonces, se propuso, lo que se propuso fue entonces, no, dividamos esa área en rectángulos y sumamos todos esos rectángulos. Entonces, para este concepto de integral es necesario que usted tenga o conezca o recuerde, tenga conocimientos previos de la sumatoria. Entonces, aquí estaba haciendo un ejemplo simple, más simple de lo que es una sumatoria. La sumatoria es de N igual a 1 hasta 3. De 2N. Eso aquí es igual, entonces vamos a cambiar a N por 1, por 2, hasta que me diga aquí, por 3. Siempre van a ser números enteros. Si aquí me dice 5, entonces hasta 5, etcétera, etcétera. ¿Listo? En este momento también, pues, pueden hacer preguntas puntuales si están viendo el monitor. Sí, por favor. Claro. Entonces, yo lo que quiero aquí es que recordemos el concepto de sumatoria porque lo vamos a utilizar para el concepto integral. El concepto de sumatoria es, se lee en sumatoria de N igual a 1 hasta 3. Entonces, la sumatoria que nos vamos a nosotros utilizar, sumatoria de N igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar los límites de ya en cálculo diferencial lo aprendieron en el concepto de límites. Es que simplemente vamos a convertir que esta distancia, esta distancia de cada rectángulo tienda a cero. Que vamos a hacer un límite, límite cuando esa distancia, esa base, a que la vamos a poder llamar a H, que tienda a cero. ¿Listo? Simplemente ese es como el concepto como tal. Ahora nos vamos a disponer a ver unos videos. Terminados los videos, voy a hacer un ejemplo del teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo me relaciona las integrales con las antiderivadas. Entonces, me relaciona las integrales con las antiderivadas. Entonces, para eso usted debe conocer ya el concepto de antiderivadas y hoy vamos a necesitar simplemente que usted recuerde el concepto de sumatoria. Bien, ahora voy a dejar de compartir y les voy a compartir mi pestaña. Tranquilo que tenemos la clase, todo está bien medido en tiempo. Ahora voy a presentar una pestaña y ahora sí, voy a coger es cálculo integral. Entonces ya lo abrí dos veces. Compartir. Entonces, me retomo entonces al micrositio. Entonces, en nuestro micrositio, el concepto integral, me proponen que le da un libro, que me apoye en el libro y que vea este video. Entonces, yo voy a compartir este video, voy a apagar el micrófono para que se pueda escuchar bien. Si alguna situación con el micrófono, me avisan de una. Listo. 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 Bueno, ya se veo para todos. Con este video, interpretar el concepto de integral de una función. Partamos de una situación problema real. Propongámonos determinar el área bajo la curva f de x desde a hasta b, como se indica en la figura. Por lo tanto, se propone dividir todo el área en rectángulos. Lógicamente, mientras más rectángulos se utilicen, más preciso será el cálculo. Entonces, partamos del área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Entonces, en esta situación, las alturas de todos los rectángulos siempre las va a determinar f de x. En cualquier punto, la altura del rectángulo la va a determinar f de x. Y la base, en este caso, la vamos a llamar delta de x y va a ser igual para todos los rectángulos. Bien, entonces, con base en esta situación, en estas condiciones, entonces nuestra área, el área de cada rectángulo va a ser igual. Cambiemos el orden de la altura por la base. La altura sería f de x. f de x por la base que sería delta de x. Esta sería nuestra relación del área en función de x para todo rectángulo. Entonces, ahora, la suma total de todos los rectángulos sería la suma total del área bajo la curva. Entonces, en otras palabras, el área total sería igual a la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x. Como es constante, no es necesario colocarlo en límites. f de x sí, depende de cada entonces del número de rectángulos por delta de x. Ahora, vamos a aplicar el cálculo diferencial. Vamos a utilizar los límites. Vamos a aplicar límites al infinito. Vamos a hacer que el número de rectángulos tienda a infinito. Lógicamente, como lo dijimos en un comienzo, mientras más rectángulos, es más preciso el cálculo del área bajo la curva. Entonces, el área real va a ser cuando utilicemos infinitos rectángulos. Para ello, vamos a utilizar entonces los límites. Entonces, en otras palabras, el área total en este caso sería igual al límite cuando n tiende a infinito, siendo n el número de rectángulos de la sumatoria desde y igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x. Ahora, yo quiero que usted analice el comportamiento de delta de x. Cuando n tiende a infinito, este delta de x, la base de cada rectángulo, cada vez va a ser más pequeña y va a tender a cero. Entonces, en otras palabras, cuando n tiende a infinito, delta de x tiende a cero y este diferencial, este perdón, este delta de x se va a convertir en un diferencial de x. Entonces, en ese punto ya no hablaríamos de delta de x, sino de x. Por lo tanto, entonces ya hablaríamos de infinitos rectángulos. Entonces, esta expresión, esta expresión es llamada integral. Entonces, desde ahora en adelante lo vamos a llamar como integral. Y la integral se representa por este símbolo. Listo. Y vamos a establecer en la parte de abajo el inicio del intervalo. Entonces, ¿desde dónde va según la gráfica? Va desde a hasta b. Entonces, colocamos en la parte inferior, donde comienza el intervalo, en la parte inferior, donde termina el intervalo. Muy bien. De la función f de x por el diferencial de x. Eso es lo que conocemos como integral. Entonces, resumámoslo. Esta es igual al límite cuando n tiende a infinito, siendo n número de rectángulos de la sumatoria, desde y igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x, que en este caso recuerden que se convertiría en de x. Por eso, cuando hablamos de integrales, nos lo debemos relacionar con áreas bajo la curva. Observen que aquí, al integral, lo que estamos calculando es el área o la curva de f de x desde a hasta b. En conclusión, la integral de una función me determina el área que hay bajo una curva f de x en un intervalo establecido con respecto al eje x. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x por delta x. Este sería el concepto integral. Entonces ahora el teorema fundamental del cálculo me lo relaciona las integrales con la antiedad de establece que la integral desde a hasta b de f de x de x es igual a la antiderivada de la función x evaluada en b. menos la antierivada de la función f de x evaluada en a. Por ejemplo, si nos piden que determine la integral de 2x a la 3 respecto a x, desde 1 hasta 2, por ejemplo. Entonces, me quedaría la antierivada de 2x a la 3, sería sumarle 1 al exponente y por el mismo me quedaría 2x a la 4 sobre 4 evaluado desde 1 hasta 2. Es mejor simplificar la expresión antes de reemplazar los valores. Entonces, aquí reemplazaríamos, perdón, simplificaríamos el 2, C2 se cancela con el 2 de acá. ¿Qué me quedaría? x a la 4 sobre 2 evaluado de 1 a 2. Entonces, simplemente reemplazamos primero x por el valor de 2 y le restamos x por el valor de 1, siendo este el valor de b o el valor final 2 y siendo 1 el valor inicial. En este caso me quedaría 2 a la 4 sobre 2 menos 1 a la 4 sobre 2. Si operamos aquí 2 a la 4 me da 16 y dividido a 2 me da 8. Me daría aquí el primer término, me daría 8. Y acá me quedaría 1 a la 4, me seguiría dando 1 dividido a 2.5. O sea, en otras palabras, sería menos 0.5 menos 1 medio. Y si interpretamos y lo interpretamos como un número racional, esta es lo mismo que tener 16 medios, menos 1 medio me haría 15 medios. Ahora, la respuesta sería 15 medios. Como estamos hablando de integral y recuerden que lo que hallamos en el área bajo la curva, la respuesta sería 15 medios de unidades cuadradas. La respuesta sería 15 medios de unidades cuadradas. Las integrales que tenemos en el primer miembro con las antiderivadas. Entonces, si tenemos una función representada como f de x, su antiderivada se representa con f mayúscula. Entonces, ya conociendo el concepto de antiderivada, entonces, el teorema fundamental del cálculo me relaciona las integrales con las antiderivadas. ¿Cómo? Me establece que la integral desde a hasta b de la función f de x de x es igual a la antiderivada evaluada en el punto final, o sea, en este caso en b, menos la antiderivada evaluada en el punto inicial, en este caso a. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos aplicar entonces? Por ejemplo, nos piden que determine la integral desde 2 hasta 5 de 3x al cuadrado. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿visto? Bueno, se aplica la antiderivada, entonces la antiderivada de 3x al cuadrado, entonces se le suma uno a la potencia, al exponente, entonces me quedaría 3 y se divide por el mismo número, entonces se cancelaría el 3 con el 3 y me quedaría x a la 3 simplemente y le evaluaría de 2 a 5. Esto aquí estaríamos aplicando, ¿qué? La antiderivada evaluada en el punto final, menos la antiderivada evaluada en el punto inicial. Esto es lo que se considera el teorema fundamental del cálculo. Muy bien, entonces ¿cómo es? Es simplemente reemplazar o realizar este reemplazo. ¿Cómo es? Se reemplaza siempre o se cambia de x por el valor final, menos, menos, siempre menos, recuerden, el valor inicial. ¿Ok? En este caso entonces sería f de 5 menos f de 2, ¿cómo sería? La función es x al cubo. Entonces me quedaría 5 al cubo menos 5 al cuadrado, como lo pueden observar. Aquí ya estamos, aquí ya evaluamos. Entonces, 5 al cubo me da 125. Y menos 2 al cubo, que sería 8. Y 125 menos 8, como respuesta me daría 117 unidades cuadradas. Ahora vamos a ponerlo un poco más complejo. Me piden que determine integrales de menos 2 hasta 2, de 2x a la 4 más 3 de x. Entonces recordemos que sería igual a la antiderivada evaluada en 2, menos la antiderivada evaluada en menos 2, siendo 2 el punto inicial, y siendo f de menos 2 el punto final. ¿Listo? Entonces ahora sería la antiderivada de 2x a la antiderivada de esta expresión, ¿cómo sería? De 2x a la 4 me quedaría 2x a la 5 sobre 5, o sea, 2. Hay veces que uno en la marcha se da cuenta, que mire, ahí cometí un error. No, siempre es evaluada en el punto final menos evaluada en el punto inicial. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Los quintos de x a la 5, esa sería la antiderivada del primer término. Y la antiderivada de 3 me daría 3x. Y lo voy a evaluar desde dónde hasta dónde. Desde el valor inicial hasta el valor final. ¿Listo? Desde el valor inicial hasta el valor final. Desde menos 2 lo evalúo hasta más 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que voy a reemplazar primero en f de 2 y después en f de menos 2. ¿Listo? Quiere decir entonces que voy a colocar primero 2 y después menos menos 2. En este caso voy a cambiar aquí 2 quintos de 2 a la 5 más 3 por 2. Que esa sería la primera parte. Menos, porque siempre es menos. La segunda parte que sería reemplazándolo por menos 2. Entonces me quedaría 2 quintos de menos 2 a la 5. Aquí necesitaría paréntesis para representar la potencia. Más 3 por menos 2 como lo pueden observar. Entonces opero. Entonces aquí me quedaría 64 en el primer término. Obtendría 64 quintos. Acá 3 por 2 me daría 6. Acá operando menos por menos me daría más. Me volvería a dar 64 quintos. Y acá 3 por menos 2 me da menos 6. Y por este menos de afuera el paréntesis me vuelve a dar 6. Opero y obtengo un valor de 188 unidades cuadradas. Ahora vamos a integrar la función 2x a la 4 más 3 a la 2x. Desde menos 2 hasta 2 con respecto a x. ¿Viste? Entonces aplicando el teorema fundamental del cálculo. Eso sería lo mismo que encontrar la antiderivada y evaluarla en el punto final que sería 2 menos la antiderivada y evaluarla en el punto inicial que sería menos 2. Aquí estaríamos aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces la antiderivada del primero de 2x a la 4 sería 2 quintos de x a la 5. Y la antiderivada del 3 de 3 a la 2x podemos colocar acá para que recordemos algunas de las que son más complejas. Por ejemplo aquí la antiderivada, yo tengo la función f de x igual a 3x a la 2. Entonces la antiderivada, o sea la f mayúscula f de x, la primitiva, aquí será igual. Entonces es igual a la misma función, la 3 sobre la derivada interna, que es la derivada interna de 2x, es 2, por logaritmo de la base. Y la base en este caso es 3. ¿Listo? Entonces esta sería la antiderivada de 3 a la 2x. Entonces continuemos. Entonces tendríamos la antiderivada aquí 3, 3 a la 2x sobre 2 logaritmo natural de 3. Esta es la antiderivada. Y lo vamos a evaluar desde menos 2 a 2. Entonces, ¿qué es evaluar? Lo primero voy a reemplazar el valor de x por 2, que es el valor final. Y después le resto reemplazándolo por el valor inicial, que en este caso sería menos 2. Entonces observen que en el primer caso voy a cambiar este valor de x acá y este valor de x acá, por primero, por 2. Como lo podemos observar acá y como lo podemos observar acá. Y después lo voy a cambiar por menos 2. Como lo podemos observar acá y como lo podemos observar acá. En este caso, como negativo, voy a escribirlo entre paréntesis. Pero observen que es la misma función solamente. En la parte inicial, reemplazo x por 2. Y en la parte final, reemplazo x por menos 2. Lógicamente siempre es restado. Muy bien. Entonces, en la parte inicial acá, 2 quintos de 2 a la 5, me queda 64 quintos. Al operar esta parte de logaritmos, obtengo 81 sobre 2 logaritmo natural de 3. En esta parte me queda menos 64 quintos. Que con este menos me vuelve a quedar 64 quintos positivo. Y por último, al reemplazar por menos 2, me quedaría 3 a la menos 4 sobre 2 logaritmo natural. Y me daría 1 sobre 162 logaritmo natural de 3. Entonces, saco el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de estos números. ¿Cómo lo obtuve? Multiplicando el 5 por ciento. Usted ya en esta parte puede dejar el ejercicio. Ahí agregué para llegar a lo último, pero usted ya llegó a una solución. En este sentido logaritmo natural de 3. Y obtengo el mínimo común denominador. ¿Cómo obtengo entonces los numeradores? Recuerden, entonces, se toma el 810 logaritmo natural de 3. Se divide por el denominador y se multiplica por el numerador. Entonces, sería... Lo que yo digo es que en esta parte simplemente aplica la calculadora y ya... Divido 5 y por 64 me da 810. Pero observen que este término de acá es el mismo de acá. Entonces, lo tengo dos veces. No serían 810, sino 1620 logaritmo natural de 30. Esa sería la primera parte. La segunda parte, ¿de dónde sale? Entonces, ahora observen que el cierto sentido logaritmo natural de 3 se divide por 2 logaritmo natural de 3. ¿Cierto? Me daría 81 y se multiplica por 81. Y también le tengo que sumar el de acá. ¿Cierto? Observen este término de acá. ¿Cómo se obtendría? 810 logaritmo natural de 3 dividido 162 logaritmo natural de 3 por 1 me da 5. Se lo sumo acá. Entonces, me daría 3810. El primero me daba 3805. El segundo me dio 5. Al sumarlo me dio 3810. Quiere decir entonces que este sería la suma. La suma, pues la suma final de la integral. Me daría esta expresión racional. Ahora me piden que integre por último la función 12x más c a la x menos seno de x con respecto a x. Acá realmente todas las funciones son directas. Las integrales para las antiderivadas se pueden obtener directamente. Entonces, la antiderivada de 2x es 2x a la 2 sobre 2. Se cancela el 2 con el 2. Me quedaría solamente x. Me quedaría x2. Ahora, la integral de a la x. De este a la x me queda el mismo de a la x. Y la integral de menos seno de x. Y la integral de seno es coseno. Entonces, sigue siendo menos coseno de x. Y lo voy a evaluar en el intervalo que me establezcan. Desde 2. Perdón, desde 0 hasta 2. Como lo pueden observar. Desde 0 hasta 2. Y aplicando el teorema fundamental del cálculo, entonces es lo mismo que tienen. La antiderivada evaluada en 2. O sea, en el punto final. Es el punto final. Menos la antiderivada evaluada en el punto inicial. Que en este caso sería 0. Entonces, recuerden. Es solamente reemplazar primero por 2 y después por 0. Esto me quedaría acá. Menos 2 a la... Perdón, me quedaría 2 a la 2. Más e a la 2. Menos coseno de 2. Como lo pueden observar en esta parte. Ahí reemplacé por 2. Menos porque siempre es menos. Y voy a colocar entre paréntesis la otra expresión. Que es reemplazar todos los términos pero evaluados en 0. Esto me quedaría aquí. 0 al cuadrado más e a la 0 menos coseno de 0. Entonces, 0 al cuadrado es 0. E a la 0, esto me da 1. Y coseno de 0 me da 1. Entonces, esto también sería 1. Me daría 1 menos 1. Entonces, me daría 0 también acá. Todo este término sería 0. Entonces, me daría operando 10,39 menos 0. Igual a 10,39 unidades cuadradas. Muy bien, mis queridos educandos. Entonces, ahora, después de esta introducción, simplemente yo voy a terminar. Listo. Concluir. Vamos, yo voy a iniciar. Listo. Entonces, primero, ¿qué es la integral? Entonces, la integral desde a hasta b de f de x de x. Vimos que era límite. Listo. Cuando n tiende a infinito, ¿de qué? La sumatoria. Desde i igual a 1 hasta n. He cambiado la nomenclatura para poder interpretar entonces que va a empezar desde 1, así como fuera una sumatoria normal, y va a ir hasta cualquier valor de n. Listo. Pero aquí vamos a tender a infinito. Ese es el concepto de f de x y por delta de x. Para no estar escribiendo toda esta expresión, simplemente se escribe de esta forma. Y se llama integral de la función f de x. Listo. ¿Qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Que esa integral, que la integral de a hasta b, de f de x de x, es igual a la antiderivada evaluada en el punto final, que en este caso sería b, menos la antiderivada evaluada en el punto final, que en este caso sería a. Entonces, para el último va a ser un ejemplo práctico. Entonces, un ejemplo. Listo. Entiéndame, aquí no se trata de hacer las funciones más difíciles, sino que usted interprete lo que es el teorema fundamental del cálculo por ahora. Listo. Entonces, vamos a realizar. Si usted le dice, determine... Perdón, ese símbolo. Recuerden que es el chorrosquito. Determine la integral. Lo voy a inventar. Desde igual a 2 hasta 5. Pongamos una función compuesta. A ver, otra vez. Se trata de que no tenga que ser, pues... Una función muy compleja. Sino que usted aprenda a determinar la derivada de... La derivada... Perdón. La integral de esas funciones aplicando el teorema fundamental del cálculo. Listo. Ya aprendimos a hacer las antiderivadas. Entonces, aplicamos las antiderivadas. Acá. 3... Yo le voy a poner incluso 8 para que se pueda simplificar y que nos quede más bonito. Mire. Por ejemplo, ese es 3 octavos. ¿Cuál es la antiderivada de 3 octavos? Le vamos a sumar 1 al exponente. Entonces, me quedaría 3x a la 9, entonces sobre 9. Para que se puedan cancelar o hacer algo. Sigamos. Hasta ahí me dice entender, mis queridos educandos, esta parte. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sigamos. Más. La antiderivada... Pregunta. Por ejemplo, ¿me puede repetir el pedacito de 3x a la 8? ¿Por qué da 9? Porque se le sumó al exponente y se divide por el mismo número. ¿Está claro? O sea, la x se le suma, que es 1. Es 3x a la 8. El exponente es 8. Le sumas 1 al exponente y te da 9. Bueno... Siempre se le suma 1, ¿qué? O la x se le suma... Siempre se le suma 1. Por ejemplo, en el segundo término. Este tiene 1, entonces se le suma un exponente. 1 más 1 es 2. Entonces queda 2x a la 2 sobre 2. Y la antiderivada de 5 es menos 5x. Colocamos una rayita para indicar el intervalo desde dónde hasta dónde va a evaluar. Va a evaluar desde 2 hasta 5. Ahí va a quedar el video para que lo pueda repetir, Santiago, si tienes todavía dudas. Muy bien. Yo no me quedo para interrumpirlo. Muy bien. Es que me quedo... Entonces... No me quedo para interrumpirlo. Es que me tengo que retirar. Tengo una cita médica. Bueno, caballero. Tranquilo que estamos en video. Listo. Vaya tranquilo que después yo me comunico conmigo. Perfecto. Listo, Probe. Muchas gracias. Te alegro. Bueno, entonces acá sigamos para que no se alargue mucho el video. Que ya llevamos ya 40 minutos. Entonces simplemente voy a reemplazar x, el valor de x. Primero por 5 y después lo voy a reemplazar por 2. Es la misma ecuación. Entonces aquí se cancela el 3 con el 9 y aquí me queda un 3. Y aquí se cancela este 2 con este 2. Entonces obtenemos que la integral... La integral a que debe ser igual. Listo. Entonces reemplacemos x a la 9. Entonces 5 a la 9 sobre 3. Aquí simplemente reemplace x por 5. Más 5 al cuadrado. Recuerden que se cancelaron los dos. Menos 5 por x. Entonces 5 por x que es 5. Entonces observen que ahí simplemente reemplace x por 5. Ahora vamos a hacer la misma expresión, pero vamos a reemplazar. En vez de 5 vamos a poner x2. Entonces me voy a crear 2 a la 9 sobre 3. 2 a la 9 sobre 3. Más 2 a la 2. Menos 5 por 2. Entonces 5 por 2. Entonces operas, esto ya en la calculadora, operas y obtienes ya un resultado del área. Entonces recuerden que el área se da en unidades cuadradas. Me dice entender mis queridos educandos. Maestro. Señor. ¿Y dónde está? Pues para el resultado se aplica la ley de Zidane.